Hola que tal amigos de Poder PDA, en esta ocasión analizaremos la aplicación o juego de Injustice, Gods Among Us. Primero que nada, el juego está desarrollado por NetherRealm Studios y publicado por Warner Brothers Interactive, así mismo corre el Unreal Engine, por lo que tendremos una calidad de gráficos muy por encima de lo que estamos acostumbrados. Ahora bien, en cuanto a la historia, el juego es completamente protagonizado por varios héroes y villanos del universo de DC, y la historia se centra en un universo alterno en el que Superman se vuelve un dictador, forma un nuevo orden mundial llamado el régimen y es nuestra tarea derrocarlo. El juego está muy bien pulido en varios detalles de su haber, desde el desarrollo de los modos de juego hasta las gráficas y los ataques especiales de cada uno de los superhéroes y villanos. Contamos con dos modos de juego, el modo historia por así llamarle, en el cual iremos iniciando con un grupo que podría ser Flash, Nightwing y Solomon Grunty, o un modo de desafío en el cual tendremos un total de cinco rondas de hasta quince peleas cada una, en la cual iremos obteniendo piezas o parte de la vestimenta de algún superhéroe o villano, para que al finalizar ese reto tengamos dentro de nuestras tarjetas o personajes disponibles al personaje por el cual estamos peleando. Las ventajas con este juego es que se trata de un free to play en el que tendremos que ir luchando batallas de 3 contra 3 para ir subiendo el nivel. La parte de free to play es lo que ha llamado a muchos y por lo cual se ha convertido en un hit de descargas. Además de que simplemente el hecho de jugar con los personajes de DC en este nivel de gráficos tan impresionante, como diría cualquiera, enamora a la primera vista. Quizá el único detalle, o por no llamarlo detalle o dificultad, es que este juego solamente correrá en dispositivos que tengan la versión 4.0 en adelante de Android. Además de que es aconsejable de que el mismo equipo terminal tenga una GPU que lo soporte, quizá la 330 sea la única que pueda ayudar a correrlo perfectamente como se debe. Aún así, los usuarios que tengan, por ejemplo, un Galaxy Note 3, un LG G2, un Nexus 5, podrán confirmar que la experiencia de juego en estos equipos por la pantalla y el nivel de desempeño de los procesadores y GPUs es inigualable. Otra cuestión que podremos llamar detalle en el juego es que se trata de un total de 1 GB con 300 MB de descarga, por lo que si tu equipo no tiene mucho espacio o es quizá un Nexus de 16 GB, tal vez lo pienses. Sin embargo, podría decir y puedo asegurarles que la descarga de este juego vale bastante la pena. Cabe aclarar que esta versión es completamente diferente en la línea temporal, o por así decirlo, en la historia, respecto a la versión de Xbox 360 y PlayStation 3. En teoría, se realiza en una línea temporal anterior a que se creara el régimen y todo lo demás. Sin embargo, aparecen personajes que son del régimen, los personajes normales, por lo que podremos decir que nada más es un complemento a lo que ya está disponible para consolas mayores. NetherRealm Studios y Warner Brothers Interactive han hecho un gran trabajo con este juego. Cada detalle de los gráficos, cada detalle del gameplay ha sido muy bien pensado, pulido hasta el extremo de ser completamente una descarga obligatoria para quien pueda tenerlo en su terminal. Recuerden que esta sección todavía está comenzando, y si tienen alguna propuesta para análisis de aplicación, o si quieren saber cómo se trabaja con ciertas cuestiones, algún tutorial, alguna idea, no duden en dejarlo en los comentarios debajo de este video. Denle like y suscríbanse a nuestro canal.